Pequeños empresarios instalados en Ciudad Industrial han sido víctimas de robo, por lo que consideran es un área de oportunidad para que las autoridades puedan brindar mayores condiciones de seguridad, tanto en la ciudad como en el estado, señaló Juan Carlos Naranjo. De hecho, todo esto de haber cerrado es para garantizar un poco la seguridad de los consumidores que vienen, si hemos sido víctimas de robos, o sea, Ciudad Industrial en general, no es, digamos, una, sobre todo en las noches, como tan seguro y así lo percibe la gente, pero yo creo que cambiando y haciendo este tipo de inversiones es la manera como se genera conciencia y se generan cambios en zonas que quizás la gente no crea que son tan seguras. Aquí nosotros, como te digo, tenemos una afluencia ya de 170 personas, estamos abiertos de martes a domingo y es mucha la gente que viene, tenemos música en vivo y bueno, pues con las autoridades locales, tratar de reforzar el tema de la seguridad, pues sí, sí es muy importante, ¿no? Porque eso nos garantiza también, no solamente a nosotros, sino a la gente, a las personas que vengan que estén bien, ¿no? Este joven mencionó que para abatir la inseguridad como empresario ha hecho fuertes inversiones en su negocio de forma global, pues los consumidores pueden tener en este caso un mejor entorno y mejorar la perspectiva de seguridad. Yo creo que la ciudad y el estado, pues digamos que se ve que hay oportunidades, o sea, la seguridad yo creo que hay que reforzarla, sí, o sea, no es una realidad. Nosotros aquí en Ciudad Industrial, pues como tú puedes ver, o sea, hemos hecho una gran inversión y somos de los que creemos que haciendo este tipo de inversiones podemos mejorar el entorno. A pesar de ello, confía que las cosas puedan cambiar en esta zona de la ciudad con el apoyo de las autoridades. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.